Hola que tal amigos de PCWebTix, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien Hoy quiero mostrarte la manera de como puedes saber quien se esta conectando a tu router, a tu red de wifi Y también como podemos desconectarlo, como podemos expulsarlo, bloquearlo para que no se vuelva a conectar Y evitar que nos roben nuestra red de wifi Vamos a hacerlo a través de dos métodos, el primero de ellos es utilizando un programa gratuito Que te lo voy a dejar en la descripción del video, te voy a mostrar como lo puedes configurar en tu PC Y también vamos a ver como podemos bloquear esas direcciones IP o esos usuarios o esos dispositivos a través de nuestro router Porque si nosotros apagamos el computador, pues prácticamente el programa deja de funcionar Pero como lo hacemos es configurando el router, pues siempre va a estar ahí ese filtro para que nadie se pueda conectar Excepto las personas o los dispositivos que nosotros configuremos para que si puedan conectarse a nuestro router Vamos a ver entonces paso a paso cada uno de los métodos Bueno, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador Vamos a ir a esta página que se las dejo en la descripción del video Y acá vamos a pulsar, nos dice WA Net Vamos a pulsar de nuevo en este enlace que dice Net O mejor te lo voy a dejar en Google Drive para que lo puedas descargar de manera directa Aquí ya está terminando Ya terminó el análisis, vamos a darle en ejecutar Vamos a realizar el proceso de instalación Para eso es simplemente darle siguiente, siguiente, instalar Vamos a instalar el siguiente programa que viene dentro del paquete Para eso le damos en siguiente, siguiente Automáticamente vamos a decirle que no Le vamos a dar en instalar y finalizar Ahora nos dice que es necesario reiniciar nuestro ordenador Efectivamente sí, tenemos que reiniciarlo Para que pueda acceder los dispositivos Entonces lo recomendable es decirle sí Le damos en finish y esperamos que reinicie Una vez reiniciemos nuestro ordenador Ya iniciamos el programa Esta es su interfaz Aquí como pueden darse cuenta Aparecen todos los equipos que están conectados a mi red de Wi-Fi En este caso me aparecen algunos nombres Por ejemplo este es mi ordenador Este es el portátil, la MacBook que utilizo Esa tal vez es la dirección IP de los dispositivos móviles Entonces como bloqueamos o como desconectamos cualquier persona Simplemente lo que hacemos es seleccionarla Y pulsamos acá donde dice curve of ready Le damos acá Y de esta manera ven que aparece un botón Que aparece como un ordenador de color rojo Es porque ya está desconectado En caso tal de que lo queramos volver a conectar O que quede habilitado Entonces lo que hacemos es darle aquí en resumen Y ya queda otra vez activado Pero entonces como averiguamos cual es la dirección IP Por ejemplo de Windows Es muy sencillo Vamos a pulsar aquí en inicio Vamos a escribir aquí símbolo del sistema Y vamos a escribir aquí IP Confi Y vamos a buscar la que dice dirección IPv4 Esta es la 192, la 100 Es la que aparece aquí Entonces esa pues por consiguiente no la vamos a bloquear Ahora en nuestros dispositivos Para dispositivos Android y iOS Es el siguiente Para saber el IP de nuestro dispositivo Android Vamos a ir acá a los ajustes Y vamos a percatarnos de que efectivamente estamos conectados A la dirección wifi de nuestro router En este caso de Andrés Manzano Como vemos ya estamos conectados Entonces vamos a ir acá al final Donde dice información de teléfono En ajustes Y pulsamos acá donde dice estado Y en el estado ya tenemos aquí la dirección de wifi Este número lo vamos a tener presente Lo vamos a copiar para después saber efectivamente De que se trata de nuestro dispositivo Y no lo vayamos a bloquear Para saber la dirección IP o la dirección MAC De nuestro dispositivo Un iPhone o un iPad Vamos a ir a la configuración Nos aseguramos de que nuestra red Este conectada a la de nuestro router En este caso de Andrés Manzano Y una vez ya estemos conectados Vamos a ir a general En la opción de general vamos a información Y en información vamos a ir acá al final Y buscamos donde dice dirección wifi Ese número lo vamos a tener presente también Para que no vayamos a bloquear Este dispositivo en nuestro router Entonces ya de esa manera Ustedes fácilmente ya pueden saber Quien se está conectando a su red de wifi Si quieren hacer un nuevo escaneo Entonces pulsan acá donde dice Scanner Y les va a volver a aparecer Todos los dispositivos que estén conectados Como les mencionaba Si nosotros apagamos el ordenador Pues ya no va a poder bloquear Aquellos dispositivos que se están conectando Para eso vamos a hacer uso de nuestro router Es tan sencillo como ingresar A cualquier navegador Pues le recomiendo Google Chrome Y vamos a escribir la dirección IP siguiente 192.168.1.1 Esa es la dirección que va a aparecer aquí Donde dice puerta de enlace predeterminada La que apareció al escribir ipconfi Esa la vamos a escribir 192.168.1.1 La que les aparezca ya en su computador Accedemos y nos dicen que necesitamos Un nombre de usuario y una contraseña Por lo general siempre es admin Y la contraseña es admin Esos son como el usuario y la contraseña Que viene predeterminada para todos los routers Le damos en iniciar sesión Y aquí ya nos aparece la interfaz De nuestro router En este caso es uno de marca lin TP lin Y vamos a ir acá donde dice ip y mag Donde dice upperlix Aquí nos aparecen todos los ordenadores Que en este momento se están conectando En caso tal de que nosotros Queremos bloquear alguno de esos ordenadores Que detectemos que efectivamente no es de nosotros Podemos ir acá donde dice wireless Y vamos aquí donde dice Filtro En filtro lo que hacemos es Pulsar esta opción Le damos en aceptar De que queremos crear un filtro Y le damos en añadir nuevo En añadir nuevo escribimos la dirección map La que ustedes vieron Que estaba en su dispositivo Ya sea un ios Sea un android O sea la de su computador La que les aparece con el programa Que les mostré Que acabaron de descargar Entonces lo que hacemos es Escribirla acá La pegamos aquí Donde dice map dirección Le damos un nombre Por ejemplo le vamos a decir Que ese es el pc De mi hermana O mi coordenador Y en estado Le damos en enable Es decir Que esté habilitado Y que se pueda conectar A nuestro router En caso tal de que hayamos detectado Que ese computador es desconocido Que no sabemos Le damos entonces en deshabilitar De esa manera Lo bloqueamos de nuestro router Para que nunca más Se vuelva a conectar Y pulsamos aquí En guardar Y listo De esa manera Ustedes ya saben Cómo pueden saber Quién se conecta A su red de wifi Y cómo pueden bloquearla En su ordenador Y en su router Hasta pronto Y listo